Buenos días, buenos días, bueno, está mejorando, veo al doctor en medio esposo, el doctor parece como que hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes y vamos a trabajar porque el cuerpo lo necesita, el cuerpo lo necesita, eso es un mensaje de la alegría, que hoy es viernes y el cuerpo lo necesita, necesita, bueno, bueno muchachos entrando rápidamente en materia, fue impedido viajar a Estados Unidos, el dominicano Jerson Banana Rosario, quien es doble campeón mundial de boxeo profesional donde iba, fue impedido viajar a la ciudad de Miami, donde tiene su equipo de entrenamiento y solamente se espera que le deje pasar, parece que un agente de migración inspector lo jaló y lo devolvió y no pudo hacer el viaje, el presidente de la asociación de bolseo y su manager están resolviendo esa situación para que él vaya a entrenar a Miami. En otra noticia, el beisbolista Miguel Cabrera donó 250 mil dólares para los niños de Detroit, una ayuda a la fundación de Miguel Cabrera, ha sido uno de la cuota más grande que ha dado a un atleta ahora en esta epidemia en los Estados Unidos. También el Ministerio de Deportes presenta una propuesta para ver si duran gradualmente las actividades deportivas. Yo, en mi opinión diría que si ya están trabajando, ya es una fase de trabajo, el deporte para algunas personas es trabajo también. Y ayer en el campo de pita yo fui y había más de 500 personas haciendo ejercicio. Ahora, deben haber medidas, como ya lo habíamos hablado antes, hay muchas personas que tienen el protocolo, otras personas no, pero sí se necesita trabajar porque hay muchas personas que trabajan en el ámbito deportivo. También se está hablando en la NBA casi de regreso, pero los jugadores se preguntan cuándo va a regresar, cómo se va a hacer, cómo se va a jugar, cuántos juegos se va a jugar, a que no hay nada concreto todavía. Sí se va a jugar balonceta, estamos claros que se va a jugar, pero no hay nada definido para esta temporada. Muchas personas dicen que se va a reiniciar la temporada, otras personas dicen que ya van a elegir 20 equipos para los playoff y eso, pero acuérdense que hay varios equipos que tienen la posibilidad, que le quedan 17 juegos y 16, y tienen la posibilidad de clasificar, que ahora mismo están afuera de la tabla de posición de los 16, pero tienen la posibilidad de participar. Estos son de chismes, ahí está Horace Grand regado con Michael Jordan, está bravo, dice a Jordan de todo, porque Horace Grand, Horace Grand, en el documental, Jordan lo llama a él que él fue chivato, que estuvo informando lo que sucedía a un escritor, a un escritor, y el tipo, ya tú sabes, un escritor bien bueno, y que daba las informaciones, pasa que el escritor, dice Horace Grand, que era amigo del personal de mucho tiempo. Y él le comentaba, no, tenían un buen vínculo, entonces ahí todo se refleja, pero Horace Grand dice que Jordan, que si él quiere resolver los personajes, ya tú sabes cómo anda esa situación entre Jordan y Horace Grand, algo, algo, todo el mundo cuestionando este documental, para mí es algo sobre Jordan. Si todo el mundo está, hay mucha gente que está quejando y otros le están gustando porque el documental es real. Es real, entonces hay mucha gente que Jordan no era como se veía, que Jordan le daba golpes a los jugadores, lo que pasa es que Jordan era un tipo competidor, Jordan era una persona, oye, oye, oye esto Víctor, no sé si tú viste el documental, bueno que lo veas. Si no lo has visto Jordan era una persona que te miraba mal, decía le voy a ganar ese un motivo buscaba para ganarte. Mira, tú le daba, oye, ¿me dio un tipo competidor que, 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 que hacía lo que sea para, para competir? una de las cosas que hizo que desarrollara todo el talento de Jordan era ese corazón que tenía en la cancha, y era esa forma de jugar y no le tenía miedo a nadie Jordan no fue escogido como mucho de eso, de que primero en el pick, Jordan fue como el cuarto o quinto en el pick, cuando fue escogido como novato, y convertirse en la superestrella que hay que hablar de Jordan por mucho cuando a mi me hablan esos temas de comparación de Lebron automáticamente tumbo ese tema, ahora si Lebron Jem es el mejor jugador actual de la NBA mejor atleta un atleta full el tipo tiene todos los números y va a seguir rompiendo los números, pero bueno que vean el documental de Jordan, porque es algo que enseña mucho de competir de tener gallardía, de nunca rendir y eso lo has hecho Jordan en su documental El Último Baile se llamó a manera de relajo pues no queda mal una sombrita entre Jordan y Orangrante no, Orangrante es grande es grande y dice Orangrante en un comunicado que envió que él en un momento le dijo a Jordan que es lo que tú quieres dime que es lo que tú quieres y Jordan se quedó sentado tranquilo porque Orangrante era bravo agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva Ariel Ken la tienda más completa en el ámbito deportivo porque ahora que se ponía a dejar acá en los juegos venta de accesorios celulares y accesorios así que estamos ubicados en la calle Bienvenido Fuente Duarte esquina 6 Tienda Deportiva Ariel Ken así es gracias mi hermano Ariel por compartir estos cinco minutos en contacto con ese importante recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los